Música Mira, me voy con una experiencia bastante grata de darse cuenta que hay otras instituciones que también están desarrollando actividades y acciones tendientes a mejorar el clima y el espacio de trabajo con emprendedores. Una de las cosas que nosotros debemos abordar es el tema de entender las distintas miradas que tiene la comunidad y el desarrollo que tiene la microempresa en el país. Entonces, este tipo de conversación nos permite que nosotros podamos también incorporar elementos dentro de la institucionalidad para poder entender de mejor forma la forma en que debésemos llegar a los emprendedores, a los empresarios, mejorar nuestros instrumentos, mejorar el financiamiento y en el fondo lograr que este ambiente de negocio se pueda desarrollar de mejor forma. Música Yo estoy convencido y los emprendedores que conozco que están organizados en Providencia, de que la generación de redes pasa justamente por el encuentro, el compartimentaje de información y la unión colectiva. En ese sentido, la iniciativa es que está liderando MIPIME Innova con esta reunión de hoy. Lo que está haciendo justamente es generar redes para emprender, emprender mejor y emprender más. Así que tiene un gran sentido y es muy bienvenido que siga MIPIME Innova liderando este tipo de estrategias. A ver, yo creo que para la municipalidad y el departamento prevendente que ve el tema de emprendimiento y que apoya a los emprendedores de la comuna, es fundamental participar. Yo creo que el centro particular es generar redes y posibilidades de programas que puedan apoyar el emprendimiento comunal o a nivel nacional. Yo creo que es parte fundamental de nuestro quehacer. Música Este desayuno lo que nos permite a nosotros como distintas organizaciones es principalmente conocer y darnos cuenta que hay muchas organizaciones y entidades que estamos haciendo cosas por la innovación, por el emprendimiento y por las pymes. Bueno, el networking en las redes principalmente lo que te dice, lo que te aporta es hacer más con menos, ya es una forma de apalancamiento. Es una estrategia muy buena a nivel comercial para distintos tipos de empresas y en los temas sociales también hay que ocuparlo mucho. Música Iniciativas como la de hoy día donde se juntan emprendedores, se reúnen bajo un mismo tema que es el innovar, el emprender son muy valiosas. Las redes de contacto que se generan pueden llegar a convertirse finalmente en nuevos negocios, en nuevas oportunidades. Y ese tipo de instancias se valoran muchísimo. Actividades como esta donde se reúnen las personas, se generan redes, son el punto inicial de cualquier tipo de actividad que se quiera realizar para los emprendedores a nivel nacional. Música 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 Música